Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a el modo arcade de Star Wars Battlefront II Donde vamos a coger a Darth Maul y os vamos a enseñar en que consiste El modo arcade consiste en una serie de misiones en las que tenemos un tiempo para prepararnos Este es un gameplay, por cierto, a 4K 60 FPS, bueno, a 4K 80 FPS me va ahora mismo Y aquí básicamente lo que hay que hacer en este modo de juego, en un tiempo límite tengo que matar a 25 soldados sin morir Me llevan por aquí dos Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, Darth Maul no puede protegerse Pero tenemos una serie de poderes de la fuerza Lanzar sable baser, 3 de golpe Si nos ponemos en sitios favorables, como puede ser una esquinita Dejamos que se acercan todos, atentos Estrangulamos con la fuerza, empujón y todo es fuerza Si vemos que la cosa se pone chunga, nos largamos de ir saltando Cada vez que matamos gente Lo vamos consiguiendo Fijaros ahí que nos vamos cargando Cada vez que matamos Se amplía el tiempo Y el objetivo es no morir Lo podéis hacer de muchas maneras, si os matan pues es una putada Pero si no, lo podéis hacer también sin morir Y cada vez que os mate volvéis a reaparecer Y el tiempo sigue continuando Eso es el modo arcade Lo podéis hacer en modo versión super pro O lo podéis hacer en plan bestia Y fijaos ahí, estrangulo con la fuerza en los últimos Y misión completada Esto es el modo arcade Son misiones en principio muy rápidos En las cuales desbloqueas en cada misión Vas aumentando los tiers Y vas ganando créditos Por ejemplo, me han dado 300 créditos ahora mismo por hacer esto Una estrella y demás Se puede volver a repetir una y otra vez El objetivo de hacerlo es lo más rápido posible Para intentar desbloquear el tier 2 El tier 2 serían mayores niveles de dificultad Ahora lo podéis hacer tanto con un soldado de élite Como con Darth Maul Vamos a repetir con Darth Maul Y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Nos marca el minimap abajo a la izquierda Para donde vienen los enemigos Y esto básicamente también sirve mucho para conocer a la gente Y ahora podemos ver que vienen por aquí más Y aquí ya nos hemos cargado unos poquitos Ahora vienen más por aquí por el pasillo Vamos a por ellos Hay que intentar evitar las zonas por aquí que nos van a disparar Y tener en cuenta que si nos metemos en medio de mucha gente Nos van a disparar Si podemos empujarles contra las paredes Mejor para matar Los tíos de la metralladora son los más chungos Fijaros Fijaros, por ejemplo Dos Y aquí, fijaros Conseguido y sin morir El objetivo es cuanta más puntuación se consiga Fijaros, en un minuto lo he conseguido tiempo Pues mejor De esta manera también puedes retar a tus amigos Para irlo a hacerlo cada vez mejor Por ejemplo, ahora me han dado una estrella Vale Hemos conseguido el límite diario de créditos Hasta, por ejemplo, dentro de 18 horas 10 minutos y 22 segundos No me va a dejar coger más créditos Así hasta que se van desbloqueando una serie de tiers Que vamos a ver ahora aquí en el modo arcade Son infinidad de misiones En la beta solo vamos a tener dos misiones disponibles Vale, vamos a verlo por aquí ahora en Play En arcade tenemos los escenarios de batalla También tenemos Vamos a poder crear escenarios personalizados Y además también hay tutoriales Que estos están disponibles en el lanzamiento Aparte de todo eso Solo nos permiten jugar ahora mismo Desde el lado oscuro Y como veis Solo tenemos esto No nos dejan ahora mismo El tier 2 no está disponible Vale, no está disponible todavía No nos lo dejan elegir Vale, hay que subir Nos dice que tipo de intensidad tiene Modificadores que tiene Pero no nos deja pasar al nivel experto Ahora mismo en la beta Nos dice que esto hasta el lanzamiento No está disponible También luego tenemos otra misión de arcade Que es al revés Vamos a seleccionarla Para que podáis ver el modo arcade que consiste Todo está en Naboo El resto está capado Hasta que se lance el juego Vale, aproximadamente 9 misiones Tanto del lado oscuro Del lado de la luz En diversos planetas Y por ejemplo Aquí podemos ser un droide Y elegir el tipo de droide que queremos ser Vale Y equiparnos con las cartas estelares Que nos dé la gana Por ejemplo Voy a coger el pesado por ejemplo Y esto va de derrotar al ejército clon Yol Que por ejemplo Ahora mismo me he metido en la boca del lobo Y va a ciegas Y esto es como una especie ya Este ya es más chungo Esto ya estamos hablando aquí Que es como una especie de TCT equipo Por así decir Si nos fijamos Hay 72 tickets versus 71 Y el objetivo es que Pues que tu equipo es el que gane Así que hay que moverse con mucho cuidado Puedes ir moviéndote las coberturas Tirando las granadas Pero ahí tengo unas de impacto Ya dependiendo de las habilidades Que se ponga cada una Y ahora mismo lo que tengo aquí Que estáis viendo es un lanzagranadas En vez de ametralladora La he mejorado a lanzagranadas De tal manera que se puede hacer mucho daño Esto que estáis viendo en el modo arcade Son siempre bots ¿Vale? De tal manera que para practicar De cara al multijugador A muchos os va a venir de lujo Nos quedan 50 bajas enemigas Como veis por ejemplo He desbloqueado también las granadas Y estos tíos son los peligrosos Los de las ametralladoras Son los que más daño te van a meter El modo arcade está muy bien Como una especie de entrenamiento De cara al multijugador Te permite por ejemplo Aquí coger todas las clases de droide Y ir experimentando también Con sus habilidades También puedes rodar Hacia cualquier lado También puedes experimentar Con la escopeta esta Que cada vez que matas Aumenta pues el tiempo que te dura Tenemos el dardo este Que nos localiza Y marca a los enemigos Mierda Y así poco a poco LOL Granadote Y así o hasta que el tiempo se acabe O que un equipo salga victorioso Básicamente ¿Vale? Y como veis El modo de juego es bastante sencillito Es bastante intuitivo Te sirve para Como digo Puedes probar todas las clases Aquí tranquilamente Las nuevas habilidades que tengas Cartas estelares Antes de lanzarte al multijugador Y que te den ahí una paliza ¿No? Puedes experimentar Y ver A ver ¿Esto para qué sirve? ¿Esto qué funciona? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué tal? Por ejemplo Ahora aquí con el droide Tengo una habilidad De fusar Digamos explosivos Con este que tengo aquí Llevo el oficial Que también puede desplegar Una torreta Y desplegar aquí un aura Vamos a ver Dejamos aquí la torreta También podéis hacer zoom Con las armas O podéis también Si queréis Cambiar a primera persona O darle Como veis Un codazo Que se ha llevado Ese en la frente Para ganar la partida Y en tres minutitos y medio Por ejemplo Se ha hecho esta misión Son misiones que van Más complicadas De una a otra Y lo mismo Aquí ha alcanzado El límite diario Por jugar misiones De arcade Cada día Te vas ganando Créditos también Para poder mejorar Las armas Y demás Se puede volver a jugar Otra vez Se puede repetir Esto es el modo arcade En el lanzamiento Va a haber muchas más misiones Que van a estar disponibles Como digo De momento en la beta Pues solo tenemos esto De hecho podemos ver En el menú Directamente del propio menú Arcade Pues que tenemos Batallas personalizadas Tutoriales Y los escenarios de batalla Pues por ejemplo Tenemos lado de la luz Que no nos deja Y el lado oscuro Y podemos ver que hay al menos Uno, dos Y luego aquí tenemos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho más escenarios Es decir Tenemos unos cuantos escenarios Pero bueno Esto es lo que hay Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle al like Es gratis Hasta aquí El modo arcade Vale